El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido en el Palacio de la Asamblea al Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Sainz, y a la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. Los tres han mantenido un encuentro en la Sala de la Rotonda, en el que también han participado los consejeros Javier Celaya y Mabel Deo y los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Educación, Economía y Tecnología.